La noche del domingo pasado, un muchacho resultó con una lesión en el rostro y otras más en diversas partes del cuerpo, al ser baleado por delincuentes que huyeron a pesar de una fuerte movilización policíaca. Con relación al hecho, se supo que primeramente en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jacona, recibieron un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego en la avenida Madero, esto en la esquina con la calle Jacona, de la colonia Lomas de San Pablo. Uniformados, acudieron al lugar confirmando el reporte ciudadano, por lo que resguardaron el área y solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil Municipal. Los socorristas llegaron minutos después y le brindaron los primeros auxilios al joven. El lesionado fue canalizado en un osocomio, trascendió que el agraviado es de aproximadamente entre 18 y 25 años de edad. Él vestía un suéter de color negro, pantalón de mezclilla, color azul y tenis color negro. En el lugar, quedaron algunos casquillos percutidos, por lo que acudió personal de la Fiscalía General del Estado para recolectarlos e iniciar las investigaciones respectivas. Informo para Red 113, Javier Magaña.